Tuvimos nada más problema en el área que comentaban ahorita de Infonavit, planta suroriente, algunos tanques de rebombeo, pero no presentamos ya ninguna queja, ningún problema. Fueron aproximadamente dos horas. El día de ayer, en algún momento que se fue la luz, para nosotros eso es necesario porque algunas plantas trabajan con luz, entonces en los sectores que no hubo luz dejamos de operar. Pero eso quedó ayer mismo solucionado, se reinstaló la luz y nosotros empezamos a operar. Eso no nos ocasionó daños a ninguna bomba, a ninguna planta.